Cuatro personajes que se tornan estrambóticos, solo les une su miedo a volar y que se han apuntado a un curso para superarlo. Una promotora inmobiliaria que miente a su familia para no desvelar su pánico. Un veterano militar reconvertido a escritor de novelas policíacas y obsesionado con posibles complots. Un creador digital también con aerofobia y su novia, una influencer que se inscribe también al curso impartido por un monitor inexperto. El islandés Hasten Gunnar Sigurdsson, autor de la comedia sangrienta y mordaz Buenos Vecinos, regresa con otra disparatada surrealista y algo escatológica. Película que nació de la experiencia personal de su hermano, que realizó un curso similar para atreverse a cruzar el Atlántico. La primera clase práctica del grupo consiste en un vuelo desde Londres a Islandia. Se convertirá en una experiencia fatal con escenas de terror dentro y fuera del avión. El equipo acabará en un balneario aislado por el temporal en la nieve, en el que sucederán situaciones absurdas y rocambolescas. Cargada de humor negro, coquetea con la sátira de unos personajes excéntricos y deriva en el absurdo. Destacan el magnífico Timothy Spoll y la también británica Lydia Leonard. May Day Club se suma a las películas sobre aviones, algunas insuperables como la mítica Aterriza como puedas. Y es que los vuelos dan mucho juego para historias de pavor y comedias desternillantes. Un viaje inesperado, entretenido, vertiginoso, con terapia y aventuras, que quizás contagien la aprehensión a quienes padecen el miedo a volar. Gracias.